¿Qué es la reflexión y análisis de diferentes actores? De experiencias de lucha, de experiencia de razonamiento, de experiencia de investigación, para ir conjuntando los diferentes saberes y las diferentes formas de enfrentar al capitalismo, buscando alternativas para el sistema en su conjunto. O sea, realmente el sistema a veces se piensa exclusivamente en la parte económica del capitalismo como un modo de producción dominante y un sistema que avasalla a toda la población. Pero hay aspectos políticos muy importantes que están jugando un papel fundamental para preservar ese mismo sistema y que son con los que se está enfrentando mucha gente sin saber que esa es parte sustancial y es parte básica que fundamenta esta forma de dominación. Entonces se está planteando también esa necesidad de cómo transformar, cómo enfrentar, cómo defenderse, pero también cómo buscar un cambio, es decir, contra el sistema capitalista. ¿Qué es la experiencia anticapitalista? Ahí sí, justamente la parte económica es quizá un poco donde hay algunas dificultades mayores porque es muy difícil sustraerse en todas las cadenas de producción y de comercio muchos de los trabajos que están haciendo los compañeros. Pero en la parte política es en la parte más definitivamente antisistema, son realmente antisistema político mexicano, antisistema capitalista en sus formas de reproducción en términos políticos y lo están haciendo solamente como se pueden hacer las cosas desde una posición de independencia total de los gobiernos, de las instituciones y de las organizaciones oficiales que están haciendo preservar este sistema fuera de la zona zapatista. Entonces en ese sentido es un referente fundamental, es una fuente que nos permite nutrirnos de experiencias reales que se están construyendo y se están modificando todos los días para que sea cada vez mejor y que nos confronta con una realidad completamente distinta que es la que predomina en el resto del país, pero que no es la mejor, sino es justamente contra la que la mayor parte de la gente quisiera ir, pero no sabe cómo hacerlo. Y como no se tiene ese territorio y ese gobierno autónomo y esa organización comunitaria y ese ejército atrás, la gente piensa que no es fácil hacerlo afuera o que no es posible y sí es posible, pero no hay que hacerlo igual o no hay que buscar que sea idéntico, sino hay que tomar las referencias de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, con qué objetivos, cómo funciona la gente y entonces en esa medida poder construir algo distinto e ir avanzando en esa lucha contra este sistema. ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 nada de política, ni de gobierno, ni se leyes, ni nada, aquí los compañeros tampoco, las compañeras menos no se les exigen este tipo de requisitos ni de formación profesional, ni siquiera de alfabetización, ni siquiera de idiomas, de lenguas, hablan en su lengua, trabajan con su gente y lo que, como ellos dicen, pues lo que no sepamos, pues ahí se aprende eso sí se aprende, lo que no se aprende son muchas cosas que también en el sistema político no se aprecian que es la honorabilidad, es la honestidad es la responsabilidad, es el cumplimiento y esas sí son cualidades que en las comunidades aparecen mucho y que son de las que se busca que tengan las personas que van a ser propuestas como autoridades yo creo que hay grandes rasgos eso es muy importante una diferencia fundamental para terminar, porque son muchos elementos, pero ese sí es digamos uno de los pilares principales del sistema político, es que en las comunidades no existen fuerzas organizadas que compitan por los puestos y que se auto, como dicen los compas no hay autopostulaciones nadie se autopropone nadie se, no, al contrario es elegido y no es que sea un castigo pero es que tampoco es así como una gran ventaja, ¿no? y entonces esas fuerzas políticas que sí existen afuera que son los partidos políticos que dan por, no por constitución sino por ley electoral por código electoral dan el el derecho exclusivo a los partidos políticos registrados es decir, aceptados por el gobierno aunque digan que son organismos autónomos es el gobierno finalmente el que dice qué partido si tiene derecho o no a existir y solamente el que tiene el registro es decir, el aval la autorización del gobierno tiene derecho a presentar candidatos y solamente los candidatos que son presentados y registrados por los partidos políticos registrados son los que pueden tener acceso a los puestos de elección popular entre comillas entonces queda la mayoría de la población que además cada vez hay más gente que no quiere saber nada de los partidos políticos se han vuelto parte del sistema son parte sustancial del sistema todos aunque se digan de izquierda que no tienen ninguna política de izquierda y para eso los hemos visto ya en gobiernos estatales en gobiernos municipales en Cámara de Diputados Cámara de Senadores congresos locales en muchísimas instancias han dado ya suficientes muestras de que no tienen la menor idea de lo que es una política de izquierda sino que reproducen también las propias políticas del sistema lo cual además lo usan también como un mecanismo digamos de reproducción de este sistema y en ese sentido estos partidos estas organizaciones ninguna es una oposición suficiente por lo tanto la gente tampoco se siente representada y como no se siente representada y además si está excluida porque el que no es miembro del partido no puede participar en toda esta asociación pues entonces hay cada vez más gente marginada de esas decisiones pero también ya por la forma como han demostrado que hacen la política entre comillas y como se distribuyen los puestos y como se pelean entre ellos la gente ya no quiere saber de los partidos entonces hay un proceso que habría que canalizar bien hacia una organización mejor bueno si tenemos un sistema político electoral indigno bueno pues indignémonos que es lo que hay que hacer evidentemente pero para eso también para darle sentido a esa indignación pues hay que organizarse y luchar para cambiarlo yo creo que esa es parte de lo que también tenemos como diferencia que los compañeros bueno se indignaron con todo el sistema en todos los sentidos buscaron una opción por la vía legal para reconocimiento de sus derechos no se les reconocen no se les incorpora en las leyes ah bueno pues con permiso nosotros ya decidimos que vamos a hacer eso y lo están haciendo mira no te podría yo decir así como cuáles propuestas surgieron en todos los en todos los este conjuntos de mesas que se presentaron pero yo creo que vale la pena pensar que hay hay una reflexión cada vez más clara de la lucha anti sistema que no era hace poco tiempo hace poco tiempo todavía mucha gente le buscaba un resquicio al sistema para poder participar y desde adentro modificar y yo veo que ahora cada vez menos y dentro de ese sistema también uno de los avances y una de las cuestiones de conciencia colectiva que se está viendo más claramente es que dentro de ese sistema los partidos políticos tienen un papel importante o sea también ya empezar a luchar contra esas partes de ese sistema que están se diversifican se multiplican y entran por todos lados y penetran como ayer decía un compañero bueno pues es que en Cherán si no me equivoco o sea bueno resulta que de repente aparecieron y va a haber elecciones y hay ocho partidos y tenemos ocho grupos de familias dentro de una comunidad porque cada una responde a un partido político distinto o sea quiere decir que los partidos lo único que hacen es partir las comunidades y partir los municipios y las organizaciones pero no están cohesionando a la gente ni están presentando una lucha alternativa ni frente al gobierno ni frente al sistema ni frente a nada porque ellos son parte de eso y mientras más dividido y más controlada la gente y mientras más pobre más manipulable también entonces esa es una verdadera enfermedad pero ese es uno de los avances incorporar ya a los partidos políticos ya aquí ya ni se discute si son o no si se dicen o no de izquierdas ya no importa no lo son en ningún lado ya partidos políticos registrados oficialmente reconocidos institucionales ya son parte de las instituciones del estado ya no hay discusión sobre eso entonces es importante que eso ya también se incorporando en el discurso y en la práctica de la gente con resultados positivos o sea como el de Charán también es importante ayer mismo estaba tomando posición una autoridad elegida por ellos en contra del sistema electoral y habiendo presentado incluso una lucha legal en contra del sistema electoral para defenderse de esa imposición que finalmente lo lograron otra cuestión importante yo creo que hay que destacar también está volviendo la gente a tomar en cuenta la necesidad del respeto a la diferencia ¿sí? y digo que está volviendo a tomar porque los zapatistas han insistido mucho eso desde que salieron a la luz pública nacional e internacional después del levantamiento de 94 pero no todo mundo lo reproducía de manera clara ni lo llevaba a la práctica ayer también me tocó compartir la mesa con Javier Sicilia y hubo críticas y ha habido comentarios y los he escuchado y me los han dicho a mí directamente también sobre las diferencias con su forma de proceder pero al mismo tiempo el discurso de él y el discurso de otras personas el de Boaventura en fin ha habido un rescate de respetémonos ¿sí? respetemos nuestras diferencias estamos en caminos semejantes podemos unir fuerzas como lo que se decía antes en términos de los frentes político-electorales o sea uno en las cuestiones en las que hay coincidencias y marcha uno por su cuenta en las que hay diferencias entonces empezar y esas cuestiones en las que hay semejanzas empiezan a ser coincidentes con la lucha anticapitalista aún en movimientos como el de Sicilia yo vislumbro por la ponencia de ayer y por otro tipo de conversaciones que hemos tenido que están apuntándose ya después de una terrible experiencia de relación y de diálogo entre comillas con un gobierno que no escucha ni oye ni cambia ni atiende y que al mismo tiempo además todo ha estado también actuando de manera totalmente este bueno criminal con muchos de los compañeros participantes de ese movimiento entonces esa es otra parte yo creo que hay que rescatar eso también la tolerancia en el mejor sentido del término la tolerancia en cuanto a que no tiene uno que irse con todo contra alguien que piensa distinto hay que distinguir quienes están realmente en el campo anticapitalista y quienes están en el campo procapitalista yo creo que esta primera división es ya un avance de lo que tenemos porque eso sí es muy importante a mí que me digan cualquiera que es un partido de izquierda y que no está contra el sistema ya con eso ya me dijo que no es de izquierda vamos empezando por ahí entonces es muy importante ahorita yo creo que se está se está abriendo esa perspectiva de de entendimiento de cuáles son los movimientos grupos personas organizaciones luchas que están realmente construyendo una alternativa o buscando modificar este sistema y cuáles son los que están perpetuando ese sistema porque son beneficiarios directos de él y agradezco también el tipo de trabajo que están haciendo ustedes muchos de los medios alternativos y muchos chavos y muchos jóvenes que están ahora con las entrevistas que hemos tenido y demás creo que es realmente una parte eso sí realmente es alternativo porque ya los medios generales nacionales este y sobre todo los monopolios electrónicos este verdaderamente no transmiten lo que está pasando en la base de la sociedad entonces se los agradezco más bien a ustedes sí gracias ándale pues